hola amigos cómo están en este pequeño vídeo quiero mostrarles un poco sobre la ciudad donde vivo que es la ciudad de vancouver en canadá la ciudad es muy bella y está creciendo mucho más ya que hay mucha inversión extranjera para construir ustedes están viendo a mis espaldas el norte y ahí donde están las montañas aunque no creo que las vean muy bien porque está nublado ya que ha llovido ok pero si pueden ver lo que es parte de la ciudad este es el norte como pueden ver la ciudad está creciendo está llena de grúas porque están construyendo muchos edificios estoy como les repito en el piso 64 en un edificio que va a ser de 70 ahora van a ver un poco lo que es la parte oeste y esto que miran aquí es el océano pacífico ya que vancouver es la ciudad más occidental de canadá entonces esto que ustedes miran acá es el océano pacífico ese puente que miran abajo es el puente de la calle borrar es uno de los puentes principales de la ciudad como pueden ver todos los botecitos que están abajo son de las personas obviamente que viven acá ok y como ustedes pueden ver el mar entra porque la ciudad o al menos el downtown el centro de vancouver es como una pequeña península y está rodeada de agua eso que miran es la calle granville y este es el puente de la calle granville que también la calle granville es una de las calles principales de la ciudad de aquí de vancouver ok estamos viendo en este momento hacia el sur que como pueden ver hacia el sur de la ciudad no hay muchos edificios altos si les enfoco de nuevo la parte norte se van a dar cuenta que allí donde está porque aquí está el centro de la ciudad lo que miran al fondo no al fondo son las montañas pero atrás de los edificios está el parque stanley que es el parque más grande de la de la región norteamericana ok este es el norte este es el oeste y en este momento estamos viendo el sur y les voy a mostrar el este como pueden ver el mar nos rodea voy a caminar un poco rápido hasta acá para que ustedes vean la verdad es que viendo para abajo da un poco de miedo porque estamos en el piso 64 imagínense no sé si en la ciudad donde ustedes viven hay edificios tan altos como este y como les repito en este momento no me encuentro en la parte de arriba no me encuentro en el piso más alto porque todavía hay trabajadores en construcción y no se puede apreciar este piso 64 es ya está prácticamente terminado y por eso se puede caminar alrededor como pueden ver esta pareciera una pen house porque ustedes pueden ver casi los cuatro puntos cardinales de la ciudad en este momento estamos viendo hacia el sur perdón hacia el este de la ciudad y este parte ya del norte otra vez la ciudad es muy bella muy limpia tiene buenos estándares de vida eso sí que es un poco cara pero en norteamérica todas las ciudades son caras no importa dónde ustedes vayan si van a los ángeles por ejemplo es caro si van a san francisco san francisco es mucho más caro que vancouver si ustedes van a nueva york por ejemplo también es caro así es que para mí vancouver no solamente es la ciudad más bella del mundo sino que también es una de las ciudades más seguras una de las ciudades más limpias también una de las ciudades con mejor aire puro en el planeta también es una de las ciudades con mejor sistema de tránsito público así es que bueno esto es lo que les quería mostrar un poquito de lo que es la ciudad de vancouver ok así es que espero que les haya gustado este vídeo y bueno posiblemente en otra ocasión les pueda mostrar otras de las atracciones que tiene vancouver y espero que ustedes en sus comentarios me digan qué piensan de la ciudad si tienen alguna pregunta esto como miran acá son las calles perdón estas son las playas en este momento no hay nadie en las playas porque estamos a mitad de febrero y obviamente el agua no es no tiene la temperatura ideal para bañarse pero en el verano estas playas se cubren de personas de bañistas que llegan y disfrutan aunque también les digo que el verano no es muy caliente que se diga llegamos quizás a los 24 25 no llegamos muy muy alto no es un no es un calor desesperante ok bueno eso es todo y nos vemos en la próxima